Música Estamos en el Puente Roto. En 1950, el río que se llamaba, o hasta ahora le llamamos, el Julián Matadero, vino arrastrando palos, piedras y se rompió el puente que nos daba paso al otro lado, donde ahora es la ciudad nueva y antes eran las quintas de los enhacendados que vivían en la ciudad antigua. Aquí en 1961 le reestructuraron este puente y quedó como un mirador turístico. Sigamos descubriendo Javiercito, vamos a conocer más. Música Esta era la iglesia de la área rural. Esto era, han dejado solo la fachada del frente. Antes era de adobe, todo. Adentro está solo madera, es muy bonita así. Acá tenemos la calle de los faroles. Cuenta la historia que se daba la vuelta a la procesión de los sábados de mayo, rezando el rosario de la aurora y todos iban con su farol. Aquí había las panaderas, que hacían en unas bateas grandes el pan. Y ahora poder volver a contar las historias nuestras que tuvimos en nuestra niñez. Música Nosotros hemos entrado a hacer guías turísticas, como le decía, de turismo gerontológico, cultural. ¿Por qué? Porque queremos aprender haciendo. Nosotros recibimos clases, pero en la siguiente semana ya tenemos que hacer algo. Tenemos que darles y compartir lo que nosotros sabemos a ellos. Nosotros como personas adultas no queremos llevarnos nada de lo que sabemos, sino dejar a ustedes que son jóvenes. Música Gracias Javi, porque acabas de llevarnos a conocer Cuenca de la mano de Carmen, que con sus 77 años tiene una mirada y unas anécdotas que todos envidiamos en esa ciudad. Pero no es la única, porque además hay varios alumnos más entre los 50 y 80 años, si no me equivoco, que se están formando para esto, para hacer turismo en la ciudad de Cuenca. Así es Marti, yo me he quedado admirado, porque aquí en las clases se conjuga lo que es la teoría y lo que es la práctica. Aquí mismo estoy con una de las estudiantes que hacen activaciones turísticas y para hacer las mismas se revisten de lo que es aquí Cuenca, las cholas cuencanas. Así que vamos a tomarles la lección, a preguntarles cómo ellas lo venden Cuenca, cómo ellas promocionan Cuenca en este estudio que están para hacer guías turísticas. Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad, Cuenca de ciudad universitaria, Cuenca ilustre de los cuatro ríos, Cuenca de poetas y escritores. Vengan, visiten Cuenca. Vengan y visítenos nuestra ciudad hermosa, tenemos una gastronomía muy agradable, tenemos nuestros cuyes asados, tenemos nuestro hornado, nuestro mote pillo, nuestras humitas, les va a agradar mucho, venganos, visítenos Cuenca. Gracias. Javi. Marti, ¿alguna pregunta? Se nota el enamoramiento de la ciudad, pero yo sí les quisiera preguntar quizás a la siguiente señora con la que ibas a conversar, ¿no? ¿Qué es lo que le ha llamado a hacer esto, a dedicarse a esto después de jubilarse, a haberse dedicado a algo más en su vida antes? Listo, estoy aquí con la siguiente estudiante. Le voy a preguntar, ¿qué le inspiró para venir después de su jubilación, después de dejar ya muchos años de estudios, a volver a tomar las aulas para ser guía turística? Oiga, es una experiencia muy preciosa, ya que todos pensamos que a partir de los 60 años nos tenemos que quedar en la casa, pero esta ha sido una oportunidad muy grande que nos da la UPAN para ver que sí podemos todavía y que si nosotros ponemos empeño y si queremos salir adelante, lo podemos. Y eso también gracias a Dios que Él nos da la fuerza para seguir. También les quería decir que Cuenca es una ciudad muy religiosa. Tenemos la catedral nueva, la catedral antigua, las iglesias San Sebastián, San Roque, Santo Domingo y una arquitectura muy preciosa con sus casas llenas de tejas, preciosas la arquitectura y sus balcones llenos de flores. Visiten Cuenca. Bien, si ve Marti, aquí están bien aprendidas la lección y acá también estamos en la área donde aquí son los libros, acá es la parte teórica. Vamos a consultarle al profe qué tal es dar clases a este grupo de personas adultas mayores. Profe Francisco, coméntenos, ¿cómo es dar las clases a este grupo? Con mucha alegría. Aquí compartimos el conocimiento, por eso es un modelo andragógico, en el cual los estudiantes son el elemento central, ellos son los protagonistas de aprender asiento. Es decir, que todo lo que decimos llevamos a la práctica y tenemos un mejor aprendizaje. Aún más, lo que pretendemos en estas clases es mejorar la calidad de vida con dignidad, con alegría, haciendo que se respeten nuestros derechos y que tengamos una vida saludable. Marti, ¿te escuchó? Una última pregunta para el profe, me imagino que será muy distinto enseñarle a un adolescente que a veces va a regañadientes, a clase y demás, que a un adulto mayor. ¿Qué es lo más bonito de enseñarle a un adulto mayor? Lo mejor de las clases es que compartimos nuestro conocimiento con alegría, con satisfacción de que nuestra vida siga adelante y que podamos dejar un legado, una huella a nuestros hijos. Por eso tenemos el turismo cultural gerontológico. Listo, yo con esto me despido, Marti, me voy acá nuevamente con las que estaban aquí las cholitas, porque realmente aquí es un ambiente de fiesta y ¿quién no va a querer estudiar? Yo ojalá, si Dios me da vida, poder tener la edad que tienen ellas y seguir estudiando. Con esto me despido. Te dejo, Javi, que te instruyan bien y tomo las palabras de doña Carmen. Ella decía, yo tengo 77 años, todo lo que sé no me lo quiero llevar a la tumba, lo quiero dejar para las futuras generaciones. Así que en buena hora por eso.